Este es el remix. Que una gordita no puede ponerse en minipanta. Nada más sexy que una mujer que se viste como se le da la gana. Nos quieren decir qué hacer con nuestra vida. Debes estudiar negocios o ser un abogado. Todavía escucho a muchos diciendo, Manuel, de la música no vas a vivir. Miren y verán. Solo hay una vida y es tuya. Quiérete mucho. Quiérete todos los días. Vive, ríe, disfruta. Come lo que se te dé la gana. Vuelve a ser niño. Abraza, desafía las reglas. Haz lo que tú quieras. Quiérete. Quiéreme mientras se pueda. Remix.